hola amigos los canarios hola amigos youtube venga, me voy a irte también un poco, como digo yo hoy estoy yo, estoy nada más riendo, estoy contento como digo, yo soy un hombre que me he visto por los pies ¿por qué? porque ponerse los cartoncillos por la cabeza es muy complicado disculpad, de verdad que estoy contento ¿por qué? mire, mira que mosaico estos son un mosaico, esto es una hembra, un machillo, este es un amarillo a la blanca que está pasado de doré más mosaico, ¿y por qué estoy contento? mirad, he podido rescatar estos pollitos de aquí ¿lo veis? estos dos alitas blancas que estaban muy regular y ya están curados porque hay que tener, mirad, aquí tengo otros poquitos, ya van saliendo del nido hay otro, mirad estoy muy contento con lo que está saliendo ahora, muy contento, aquí hay otra tralla de pajarito, ¿verdad? poquito a poco, en fin esto tiene pichones, 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 pichones esta también tiene pichones poniendo esto, voy a mirarlo hoy estamos a ver si tiene pichones no lo ha visto, lo prometo, miradlo, ¿ves? no voy a hacer un vídeo muy largo, no quiero hacer vídeo muy largo, pero lo tengo, así yo creo que lo comparto creo que, mirad en fin esto no es alegría, pero bueno quitamos la pegatina contento, ayer no habían nacido, pero bueno te vemos vidilla aquí, aunque el tiempo, lo digo de verdad, ¿eh? cabe que se ve nublado malo, malo, muy malo en fin, a lo que vamos a lo que vamos, señores rápidamente ¿por qué el macho que no pisa más? dos minutos de entrada va a ser súper rápido mirad este va a definir dos de los grandes motivos ¿una qué es? son tres está poniendo qué buena para esa ahora me la voy a quedar son tres motivos que es un paro que esté gordo obviamente ¿por qué es tan gordo? las segundas puestas sobre todo porque empieza a embushar embushar, embushar, embushar y se ponen gordos los machos y no pisa y es normal otro motivo es este mira este macho de aquí este macho tiene dos de las tres partes del piso de los paros falta de cel obviamente pero este tiene los dos mirad lo ve que está enfermo ¿lo ve la vena? el cocidio y mirad ahora y este es el motivo cuando veáis esto que por eso es el motivo que quiero que veáis este vídeo cuando os pregunte cuando me preguntéis está mi paro mudando mira aquí la bray y la ala yo siempre le miro la ala y mira aquí estas dos alas aquí mira lo ves que está tirando los cañones nuevos empieza a mudar desde aquí para arriba y desde aquí para abajo este paro este paro si sobrevive es fuerte porque está enfermo y encima está mudando le vamos a poner unas poquitas de vitaminas para que el paro intente aguantar pero en el momento que tenga la muda esta esta muda esta muda de aquí ni macho tanto macho ni como hembra ninguno de los dos os va a pisar más no va a poner huevo ni va a pisar así que antes de mirar por qué no me ponen huevo o por qué no me pisa mirad esto en el momento que esto la temporada esta ya ha acabado de este paro se acabó es decir este paro tiene que ir ya a la voladera de muda o a la muda empezar a tratarlo con los productos de muda que si lo queréis saber obviamente también tiene concilio está afectado el concilio mirad que por eso lo tengo parte con este junto con con esa hembrita los tengo ahí los dos separados porque tienen concilio esta pared en concreto ese macho nos va a pisar y digo mirad concilio aparte la muda así que los tres grandes motivos que esté el paro gordo que me paro gordo ponerle una voladera como esta ahí y su arpiste y se ejercita que no esté enfermo como el caso de este y que no esté mudando como el caso de este que se le ha untado los dos motivos ¿vale? espero de veros ayudado y un vídeo más aclaratorio mirad mirad que mosaico y son crías recién de este tal y son crías que ya está despuntando aunque tenga la manchita se lleva un gran mosaico ya lo digo yo en fin señores espero que os guste el vídeo hasta otro amigo los canarios hasta otro amigo youtube un gran saludo hasta luego hasta luego adiós un gran saludo un gran saludo